Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que están escuchando esta conferencia que tenemos la posibilidad de brindarla, tengo la posibilidad de brindarla gracias a la Fundación Congreso, gracias a Marcos Santillán, su director, y a todos los que participan. La temática es, de todo el Congreso, como todos saben, la educación post-pandemia, o sea, la educación que va a pasar con la vida educativa después de este hecho que ha marcado la vida de todas las actividades. Pensé en el título, y el título que le he pasado a Marcos es Educación y Tecnología, Realidad o Utopía. ¿Es una, va a ser posible que la tecnología esté presente en la educación? ¿Es conveniente que la tecnología esté presente en la educación? Esas son las preguntas. Hay que tener en cuenta, antes de comenzar, que el fenómeno educativo es muy amplio, tiene muchas vertientes. La vertiente del sujeto, del quién, del quién aprende y del quién enseña. El qué, el qué, qué contenido voy a dar, el cuándo, qué tiempo voy a usar en la educación, el don. Y yo hablo de tecnología, entonces me voy a tener que educar un poco el don del diseño. ¿Enseño en el aula o enseño fuera del aula? ¿Aprendo en el aula o aprendo fuera del aula? Durante mucho tiempo, desde que yo he iniciado la carrera docente, ahora unos seis años en el nivel secundario y comenzado la carrera docente. En el nivel universitario, un poco antes. Yo soy docente secundario y docente universitario. Y también he dado en terceros. Y tengo una hija que está en la primaria. Entonces conozco bastante la vertiente del fenómeno educativo. Y ahí comento un poquito sobre mi vida. Y también puedo decir que conozco cómo lo jurídico atraviesa la educación, porque además soy abogado. Entonces, ¿dónde hice? Volviendo a la pregunta. Se decía, no, el aula es obsoleta, el aula, la escuela, este es un hábitat establecido en el siglo XIX, debe modificarse. Y más tanto que se reclamó su modificación por la situación que nos ha tocado vivir por una enfermedad, por un virus. Nos hemos visto la necesidad de cambiar el dolor de aprender. Y cuando comenzó el tema de la pandemia, fue muy positiva la vida. El niño, el adolescente, el joven, va a aprender a valorar lo que puede aprender fuera del aula. Como por ejemplo, aprender a hacer comidas en su casa, aprender a relacionarse con su familia. Pero esto duró al principio de esta cuarentena, de esta imposibilidad de ir a las escuelas. Actualmente ya no es tan positivo como han pasado más de tres meses. Se dice, los niños están perdiendo contenidos, los niños están perdiendo comunicación, niños, jóvenes, adolescentes. Entonces volvamos al aula. Apenas se pueda, volvamos al aula. Hay una desesperación de vuelta. Y yo creo que no, que debemos conservar la tecnología en la educación. O sea, enseñar en el ámbito agrícola y enseñar fuera. Hay que enseñar en el aula, en la casa, en el patio, en el museo, en la plaza. Todos los ámbitos son ámbitos de aprendizaje. Nosotros, por el ser humano, podemos decir que es un sujeto que aprende, que está llamado a aprender desde el momento en que él se. No tenemos que hacer la oposición. O aprendemos virtualmente, o aprendemos en la escuela. Porque volvemos a esta oposición que nos encanta los seres humanos. Nos encanta decir, ¿sos bueno o sos malo? ¿Sos lindo o sos feo? ¿Sos inteligente o no sos inteligente? ¿Aprendo en el aula o aprendo en mi casa? ¿Por qué no decimos, aprendo en el aula y en mi casa, y en el parque y en el museo? Esto nos daría lugar a la amplitud, a la aceptación. Estamos muy acostumbrados, esto lo he dicho en otras oportunidades, al principio de no contradicción aristotélica, una cosa o la otra. Y acá hacemos también un recorte injusto del mismo aristotélico. Porque cuando el filósofo habla de este o, o dice una cosa o la otra, se refería a visto desde distintos ámbitos. Yo no puedo ser buena docente y mala docente al mismo tiempo, pero sí puedo ser buena docente y mala abogada, por ejemplo. O buena abogada y mala docente. O sea, yo puedo ser buena o bella desde algún aspecto y no desde el otro. Ahí estamos haciendo un recorte, esto. Pero no damos un recorte así como se lo hemos hecho al filósofo, a la educación o a los lugares en la pandemia. Esa es la primera posición. Cuando salgamos de la pandemia, yo pido que volvamos al aula, pero continuemos con la enseñanza abierta. Ahora, hay que tener en cuenta algo muy importante. ¿Quién enseña y a quién le enseñamos? Si queremos seguir manteniendo un sistema educativo del siglo XIX, no va a funcionar. Estamos viviendo, como le dicen en el panel de las maravillas. Estamos cubriendo, supuestamente, a los alumnos, protegiéndolos desde el mundo. Y bueno, y acá viene una crítica que he escuchado, que sí, no se puede enseñar a través de medios virtuales porque el alumno no tiene internet en su casa. Es verdad. Y en este momento de pandemia no podemos hacer que todos los alumnos tengan internet en su casa. Pero sí se puede hacer establecer lugares donde haya internet para aquellas personas que no tengan internet. Por ejemplo, a lo que se me ocurrió en las bibliotecas populares. En San Juan hay bastantes bibliotecas populares que no están siendo utilizadas. Ahí podríamos poner computadoras, internet, que el alumno pida turno, pueda bajar su guía, pueda trabajar con estas plataformas informáticas que son tan importantes. El docente también aprende a utilizar las herramientas informáticas. ¿Por qué? La realidad es que yo le puedo decir hoy a mi alumno, yo te perdono que no te presentes una guía porque no tenés internet. Pero mañana la sociedad no le va a perdonar a ese que fue a nuestros alumnos desde que nació prácticamente hasta los 18 años, no le va a perdonar a ese alumno. Entonces, estamos tapando una desigualdad que existe, que viven las personas de 10, de 15, de 20 años. La estamos tapando, estamos tapando el sol con la mano. Debemos resolver el problema de la tecnología, no negar la tecnología. Eso por un dato. ¿Cómo lo inventaría yo o qué he aprendido que el alumno? Que el alumno estudie en el aula y a través de los lectores. ¿Cómo se dice? Que vayan 20 alumnos a clase del curso de 40, vayan 20 a clase y 20 estudien por medios virtuales una semana, la otra semana van los otros. Esto es fabuloso. Es fabuloso porque darle clase a 20 alumnos es lo que la misma ley de educación plantea que es pedagógico, que es didáctico y que es conveniente. El otro 20 estudia a través de las redes sociales, baja las guías y a la semana que le corresponde ir puede trabajar o elaborar las guías que ya leyó. Esto es bueno, porque nos permite el contacto con la tecnología. También le permite ahorrar al alumno, porque el alumno, por lo menos en San Juan, va en colectivo de escuela, tiene que comprar una merienda, tiene que a veces almacenar en la escuela si no tiene otros medios, o sea, si está muy lejos en su casa. Entonces ahí tiene gastos. Con ese gasto, en la familia también quizás se puede ahorrar para una computadora o para un celular que ahora viene con tanta tecnología que también se puede trabajar. Yo realmente me encontré con la realidad actual de que los alumnos no saben para internet, para los fines educativos o para los fines laborales. El alumno sabe utilizar Netflix, YouTube, un montón de cuestiones que hacen a su entretenimiento, pero no sabe manejar, por ejemplo, Zoom. No sabía. Yo doy en la universidad y alumnos universitarios no sabía manejar esta herramienta. Como tampoco yo la sabía y tuvimos que aprender. Y bueno, nos ha permitido esta pandemia comprender otros elementos. En el ámbito laboral de la misma manera. Hay muchas profesiones que ahora están trabajando a través de plataformas virtuales. Esto tiene que ser una dinámica. Debe ser algo aceptado por nosotros este manejo tecnológico. O sea, que este problema de la desigualdad, del alumno que aprende más o que aprende menos, que aprende menos, que tenga internet, lo tratemos de resolver ahora, no dentro de 20 años. Porque las tenemos en el ahora, las estamos mintiendo, y luego se va a encontrar con algo que aprende. Y cuando esa persona con 20 años se encuentre fuera del sistema, porque no tiene los medios económicos, los medios sociales, y se enoja, no va a poner que se enojó. Pero la época fue nuestra. Ahora hay otro elemento. Otro elemento que podemos tener en cuenta de la crítica a la tecnología y la educación. Y éste viene por parte de los docentes. Y ahora trabajo todo el tiempo. Porque tengo que hacer guías, corregir guías, no tengo mi propio tiempo. Esto es como se va difuminando el límite entre el mundo privado y el mundo público. No volvemos a mentirnos a nosotros mismos. La tecnología ya está en nuestras vidas. Llega el fin de semana y vemos Netflix, jugamos con YouTube, en el Facebook ponemos nuestras fotos de lo que estamos haciendo, lo que no estamos haciendo. Los grupos de WhatsApp. Entonces la tecnología ya está en nuestras vidas. Ahora, el límite de mi vida privada la tomo yo. ¿Y cómo? Cuando a mí me llega, y no es desde el grupo de padres o reclamo de los alumnos. El grupo de la escuela, de escuelas, me ha sucedido que un día sábado piden profesores hay que subir una línea. Si yo contesto, yo, Gabriela Leites, contesto, si ya envío la línea, soy yo la que no está respetando mi mundo privado. Si la escuela es de lunes a viernes. Yo no tengo por qué contestar un día sábado. Entonces, acá estoy relacionando ¿en dónde? Con el tiempo de enseñar. Entonces, nadie va a cuidar mi mundo privado. Mi mundo privado es lo que yo. ¿De qué? Del trabajo y de otras intervenciones. Siempre he dicho, nuestra Constitución establece en su artículo 19 algo muy hermoso, que es que las acciones privadas de los hombres son de los hombres y no de la sociedad. Pero nosotros estamos todo el tiempo subiendo a las redes de los brasileños. Entonces, otra cuestión que es un poco un tabú. Un poco de verdad, un poco de tabú. Y el límite lo ponemos nosotros. ¿Qué otra crítica o queja se puede dar a este sistema? ¿Qué otro miedo puede generar? La autoridad. Se pierde autoridad a través de la tecnología, ¿sí? Y cuando se me vino la palabra autoridad, me dio un poco hasta la intención de cambiar el nombre de esta conferencia. Y poner educación de autoridad o educación tecnología de autoridad. Y, pero bueno, lo dejé como lo había elaborado, desde el domingo. Pero acá esto se relaciona con el tiempo en sí. La autoridad. El docente, por un lado, puede tener tener autoridad al no estar frente a los alumnos. Esto va a depender del concepto de autoridad que yo maneje. ¿Cuál es la autoridad que como docente quiero tener? ¿La autoridad del conocimiento? Si yo busco tener la autoridad desde el conocimiento, o la autoridad que me brinda el conocimiento, el uso de la tecnología no tiene que asustarme cuando traen los alumnos docentes que lo voy a perder. Ahora la pregunta es, ¿el alumno tiene el docente? ¿Tiene temor a perder autoridad o tiene temor a ganar autonomía? ¿Y por qué digo temor a ganar autonomía? ¿Por qué? Porque la autoridad de los ministerios de educación, de las escuelas, de los sectores, también se pierde, se difumina, igual que el término público que hablábamos recién, el término privado. Se difumina porque yo laburo mi guía, la subo, me la van a controlar. Sí, a mí también antes me controlaban las clases, o tenía la posibilidad de conducir una clase. Esto es un fantasma. Yo doy clases y los rectores no están todo el tiempo controlando mi clase. Pero sí me da autonomía. Porque al trabajar virtualmente, yo puedo manejar mis tiempos. Puedo trabajar de noche, por ejemplo, en una escuela que voy a trabajar de noche. Y acá viene el tema del tiempo. Fíjense cómo todo va relacionado, concatenado dentro de este fenómeno educativo. El tiempo, el tiempo de enseñar y el tiempo de estudiar. Yo elijo cuando hago mis guides. Yo juego con mi tiempo. Juego con mi búsqueda de material. Juego con mi regulación. Ahora el alumno también puede estudiar. Porque va a tener una semana para estudiar y el año en que estudia lo establece él. Puede estar de hora en la mañana, en la siesta, en la tarde o en la noche. En cambio ahora voy a estudiar en la mañana, en la siesta, en la tarde o en la noche. Entonces va a tener más autonomía. Vamos a promover un conocimiento más creativo. Un conocimiento donde yo elijo. Y este elemento del tiempo, que tengan un momento porque es muy importante. Porque en la universidad es así o debe ser así. Yo a un alumno universitario no le puedo imponer cuándo estudiar. Entonces a veces llega, que se están por llegar la época de los parciales o la época de los finales y el alumno no estudia aún. Y en una semana pretende alcanzar, aprender todo el conocimiento. Y no es posible. A lo sumo lo memorizar. Pero no lo va a aprender. No lo va a integrizar. Hay una palabra que a mí me encanta. Que es aprender. Con la H en el medio, con la H intermedio. Es cuando yo hago un propio conocimiento. Y esto es posible cuando yo leo y me voy a hacer otra cosa, vuelvo a leer. Si yo le doy a mi alumno una guía. Usted tiene una semana para leer. ¿Qué beneficio tiene esto? Lo lee en el momento que quiere al texto. Lo va a interpretar de la manera que quiere o que puede. Cuando se vea con el docente, va a tener una interpretación. Entonces va a haber menos posibilidad que el docente interfiera ideológicamente. No va a haber ni una bajada previa de cómo debe ser conveniente. Me vuelve a dar autonomía y me vuelve a dar libertad. Esto puede generar un poco de tema. ¿Pero qué queremos como docente? Que el alumno sea autónomo, construya alumnos creativos autónomos. Que resuelvan problemas o que digan lo que el docente quiere decir. Ahí tendremos que ver en qué lugar de docente queremos ubicarnos. Otro problema, que no está. Que no está. Que también puede ser un poco de falaza, un poco de real, un poco de bien. El alumno no aprende, dice. Se está mal. Vuelvo a decir. Aprende desde la creatividad. Y por supuesto aprende desde una manera diferente. Y esto no hay ninguna duda que hay que aprender de una manera diferente. Todos los intereses, las nuevas leyes de educación, todos los planteros, todos los objetivos. Es que el alumno aprenda a ser creativo. Aprenda a resolver problemas por sí mismos. ¿No? Entonces, ¿lo queremos o no lo queremos hacer a ellos? ¿Mmm? Entonces, este trabajar desde otro lugar. La amplitud que me da. Esto que parece nuevo, trabajar desde ámbitos desde lugares distintos a un aula, no es nada nuevo. Bueno, si ustedes recuerdan, cuando se quiso empezar a trabajar por proyectos. Uh, era una crítica a la noción del proyecto. Se pierde el tiempo. ¿Cómo voy a llevar los alumnos a un cine, por ejemplo? A un parque. Ahí no se aprende, no se aprendió. Hubo mucho desconocimiento de estas maneras organizadas. En un museo, mucha resistencia de que esto fuera primero. Y ahora es maravilloso. Es algo que se considera válido. Bueno, seamos un poquito más ángeles y aprendamos a aceptar la tecnología del urbano. Que no haya que esperar 10 años. Bien. Quiero ver qué otro elemento importante. Hay otro problema que ha surgido a partir de la pandemia. El alumno quiere ir a la escuela porque se siente solo. Sí. Por supuesto que es horrible estar 24 horas encerado en la casa. El año que viene, o antes, cuando el problema de la pandemia se solucione, el alumno va a estar asistiendo, no va a estar encerrado. Va a asistir a la escuela semana por medio. Se va a ir con sus compañeros por algún número de la guía. Va a hacer otro tipo de actividades. Va a poder aprender de otra manera. O sea, no estoy cerrando la socialización. Estoy dándole una virtud a la socialización. Otra mirada. Entonces eso tampoco se va. Ahora hay otro tabú. Otro tabú. Que fíjense. Si no es contradictorio. La tecnología nos deshumaniza. Grávenla. La tecnología nos deshumaniza. Bueno. Primero. La tecnología fue creada por los seres humanos. Entonces, ¿cómo me va a deshumanizar? Me deshumaniza porque si yo estoy frente a una computadora, no veo a otro. Bueno. Yo he dado, como muchos de ustedes, clases presenciales, pero a través de la computadora. O sea, en tiempo real. No me deshumaniza. No me atractor. Como muchas veces puede parecer. Sino que me puede dar cierta libertad o cierta liberalidad dentro del respeto. Siempre hablando del respeto. Un alumno, incluso un docente, se puede jugar a decir ciertas cosas a través de la computadora, que está protegiendo la pantalla, que en la vida normal quizás no dirige. Por temor a mi vida. Acá no va a haber ese costo. De cómo me van a mirar. Entonces, eso es lo que puede parecer. No me acantona mi idea. Me puede llegar a la idea. Y después, esto puede ser una especie de aprendizaje. Cuando yo encuentro a la persona frente a frente con la que estuve hablando de mi idea virtual, voy a tenerla en este mundo. Porque ya hice un ensayo frente a una computadora. Entonces, tampoco me deshumaniza tanto ni me acantona ni me hace crear una máscara. Socialmente, como todos sabemos, llevamos máscaras. O sea, a través de una computadora. Bueno, otro tabú que podríamos insuperar. No sé si alguno habrá leído o sabrá que cuando se inventa la imprenta, el libro también el hemos visto. Si lee mucho ese libro se va a volver loco. Si estamos todo el tiempo en la tecnología, no vamos a tener contacto con el otro. Son tabúes. Son falacias. Desde el punto de vista filosófico son una falacia. O sea, si yo estoy todo el tiempo frente a un libro, frente a una computadora, y no converso con el otro, sí. No me voy a volver loco. Voy a adquirir un cierto grado de autismo social. No voy a poder llegar a comunicarme con el otro. No es o leer o estar frente a la computadora. Es leer, usar la computadora y relacionarla con el otro. Esto es todo. Esto es todo. O sea, miren. Yo conozco casos de personas que por Face han conocido a sus parejas. Y las han conocido desde una autenticidad mayor. Y luego se han conocido y estas se han casado. O sea que no veamos el medio virtual como algo más. Por supuesto, si estamos hablando de adolescentes o estamos hablando de jóvenes o de niños, hay que tener cuidado o control de cómo utilizan esta tecnología. Como sabemos que pueden ser engañados. Ese es otro problema. Donde tendrán que intervenir los padres, donde tendrán que tener un cierto control. Donde estén las computadoras que no hay acceso a otras plataformas, sino a plataformas educativas. Bueno, ese es otro problema. Ahora, y saliendo un poco de la educación post pandemia y volviendo de educación en la pandemia. Acá también ha sucedido algo que yo venía diciendo hace un tiempo. Enseñemos al alumno desde la creatividad. Y quizá nos puede servir para adecuar. El niño ahora tiene muchos temores ante la situación de encierro en mi vida. ¿Y eso saben por qué? Porque no se le enseñó a resolver problemas. No se le enseñó a comprender su mundo interior. Es porque se consideró que el estudio desde la creatividad y desde el arte no era educación. Que eso era para entretenimiento. Y ahora se está viendo que quizá hubiera sido muy bueno a una persona enseñarle a hacer un dibujo. Enseñarle a demostrar sus emociones, sus expresiones, su alegría, sus gustos. Y eso es rápido. Enseñemos desde quien más. Aprendamos. Que así como la tecnología es buena para el conocimiento y para el aprendizaje, también lo es el arte, lo es la creatividad. Lo es el teatro, lo es la danza, lo es la música, lo es la literatura. Si tuviéramos alumnos que escribieran poemas o hicieran dibujos, quizá sufriría un poco más la pandemia también o el encierro. Porque se conocen internamente a ellos, lo que quieren, lo que no quieren, quiénes son. El ser humano teme mucho esta situación de pandemia porque no supo estar frente a sí mismo. Necesita del otro para que el otro lo proteja de mí. Dijémonos de proteger de nosotros mismos. Sartre decía, el infierno son nosotros. Pero a veces preferimos el infierno que nos da ese otro al infierno que vivimos dentro. Pero también es bastante interesante, ¿no? Son elementos interesantes. Ahora, ¿cómo va a ser posible o cómo sería posible que esta tecnología quede y no sea uno un propio? Primero creo que debe ser y puede ser una realidad en la vida educativa, la incorporación de la tecnología. Y creo que además de ser posible, es un deber incorporado. Un deber educativo, profesional, moral, intelectual frente a nuestros alumnos. Dejar de mentirles. De que la vida es otra. La vida no es la vida en el agua. Una responsabilidad de parte de nosotros, actuales educadores, frente a las generaciones futuras. Frente a las generaciones que le estamos enseñando hoy. Dejemos el país de Alicia en el país de las maravillas. Porque no van a salir a ese país. Nos animemos a seguir aprendiendo como no sé. Eso es desde el educador básico, el docente, el maestro, el profesor. Pero hace falta otra cosa para que estos mecanismos puedan incorporarse. Porque yo no puedo tomar ciertas decisiones de políticas educativas. Que si los toman los ministros de educación. Y los toman otros sujetos de política educativa. Que no lo toman. Los que sacan las leyes educativas, los diputados, los senadores, los ministros de educación, los gabinetes. Entonces a ellos me dirijo. Porque sé que hay ministros de educación, entre ellos el ministro de educación de San Juan. En mi provincia. Si a ellos les pido que no olviden esta necesidad de incorporar la tecnología a la educación. Porque es incorporar la vida a la educación. La realidad. No la podemos tapar. Entonces eso es lo que les pido. Desde un sujeto educativo. Al sujeto más educativo. Que es el ministro. El ministerio. La ley. Una ley en último término. Somos un país legal. Que nos dirigimos por las leyes. Que las leyes lo incorporen. A través de proyectos. De personas que tienen mucha más capacidad que yo. A la hora de hablar de política educativa. No es mi función. Y si estoy hablando, lo estoy hablando desde mi realidad vivencial. Desde mi realidad docente. Desde mi realidad de madre. Desde mi realidad de alguien que estudió en otro sistema. Y que ahora debe aprender a hacer uso de la tecnología. Desde ahí estoy exponiendo este texto. No desde alguien que tiene la respuesta. Estoy dando una idea. Quizás puede servir en biblioteca popular. Quizás haya un mecanismo. Ultrasuperiores a los que lo estoy planteando. Realmente para mí es muy grave. Muy importante esta oportunidad de hablarlo. Porque digo lo que pienso. Digo lo que vivencio. Lo que viven mis alumnos. Mi temor. El temor de los alumnos. El temor a quedar fuera del sistema. Y el temor a no comprender el sistema. Que quizás es mayor que el temor a la pandemia. Ahora. Quiero terminar con esta frase. El ser humano. Es el ser. Que puede superar el miedo. Que puede vivir pese al miedo. Que puede superar al miedo. A sus limitaciones. A sus limitaciones. Y a su propia mortalidad. A su propia humanidad. Puede avanzar. Y por eso nos hemos ido desarrollando. Pese a todos estos inconvenientes. Pese a enfermedades. Pese a necesidades. Entonces. Repito. El ser humano es el sujeto. Que puede avanzar pese al miedo. No solamente que el miedo lo paraliza. Sino que es superador de sus propios temores. Y seamos esos sujetos. Los sujetos capaces de superar el miedo. No a los sujetos que nos quedemos. En una realidad imaginada. Por temor al miedo. No le tengamos miedo al cambio. Ni miedo al miedo. Esto es lo que yo les quiero pedir a todos. Padres. Alumnos. Docentes. Supervisores. Directivos. Y hasta llegar a los ministros. Los ministros de cada provincia. Y hasta el máximo. A su máxima expresión. Al ministro de educación de la emoción. Y de otros países. Compartamos. Hagamos un mundo sin fronteras. Y la tecnología y el internet. No puede favorecer un mundo sin fronteras. Una educación sin fronteras. Y pese a lo que puede parecer. Una educación menos desigual. Y más igualitaria. Bueno. Este. Para terminar. Nuevamente les digo. Buenos días. Buenas tardes. O buenas noches. De acuerdo al momento en que estén viendo. Esta filmación. Que extraño. ¿No? Hablar a una cámara. Y no saber en qué lugar del mundo nos escuchan. Y... Y cuándo nos escuchan. Jugamos nuevamente con el concepto de dónde. De cuándo. Pero también que grandioso. Entonces por eso. A las personas que me estén escuchando. Les pido. Si así lo desearan. Que se comuniquen conmigo. Que me digan. Qué experiencia o qué idea les ha dejado esta pequeña charla. Porque para mí sería grandioso que me escribiera alguien de otra provincia. O de otro país. Esa es. Digamos. La utilidad. Que nos puede brindar la tecnología. Y ojo. Que pueden ser. Criterios a favor de lo que estoy diciendo. O posiciones en contra. Porque lo que yo estoy diciendo. En muchos aspectos. O en algunos aspectos. Puede ser real. Acertado. Y en muchos. Y quizás sin más todavía. Puede ser un error. Un error de criterio. Un error de visión. Y yo prefiero aprender. Y para aprender. Necesito ver el error. Entonces. Con ese motivo. Yo les dejo mi mail. Y si es que no está. Me imagino que. Igual lo compartirán. Desde el grupo. Desde el grupo organizador. Pero les dejo el mail. Leitesmgabriela. Arroba gmail.com Sería muy bueno. Para mí. Recibir de otra provincia. O de otro país. ¿No? Que fantástico. Esto de cortar las fronteras. Eh. Pues nuevamente. Le agradezco a Marcos. A Marcos Santillán. La oportunidad. A todo el grupo congreso. Que sé que ha trabajado. Muchísimo. La fundación. Para que todo esto sea posible. Y bueno. Espero que les haya gustado. Y me despido. Buenas tardes. A todos ustedes. lesleses. Los Processes. Eres. A. A esta. Gracias por ver el video.